Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar de una cosa que veo tanto en España como en Inglaterra y es el uso de los móviles y otras cosas como los iPad y iPhone, muchas, muchas cosas hay, pero principalmente el uso de los móviles. Ya sabemos que los móviles hoy en día son obras de arte. Puedes hacer de todo con tu móvil y yo soy muy fanático de la tecnología moderna. Me encanta, me encanta. Por eso podemos mudarnos a España, porque nuestro trabajo va con nosotros, porque vivimos de internet. Entonces, no me estoy quejando, solamente quiero comentar sobre lo que veo lo que veo pasando en el mundo con los móviles. Yo tengo un móvil, tengo un Android, un Samsung S4, porque ayer mi S3 murió con un, no sé, un virus misterioso, misterioso. Y bueno, tengo un Samsung, lo uso todos los días. Y lo uso así, llamadas, SMS o mensajes de texto. Y para whatsappear, por cierto, en España ya existe el verbo whatsappear, que es para la gente que usa whatsappear, que es para la gente que usa whatsappear. Y dicen cosas como, luego te voy a whatsappear, ¿vale? Y internet, porque cuando conduzco me gusta escuchar cosas en YouTube, ¿vale? Entonces, es lo que uso. Hay en mi móvil, hay como 50.000 apps, aplicaciones, y no los uso, porque no me interesa mucho pasar tanto tiempo en el móvil. Sin embargo, fuimos a España hace, no sé, hace un par de años. Cada vez que estamos en España, pasamos tiempo con los primos, o muchas veces, pasamos tiempo con los primos de Cintia. Y todos los primos vienen a casa y pasamos un ratito hablando y pasándonos bien, riéndonos y eso. Pero esa vez, entraron todos, y todos, en vez de hablar, todos sacaron sus móviles y empezaron a, no sé, whatsappear, o enviar mensajes, o ver cosas, y nadie hablaba. Y todos los primos, ¿vale? Y todos los primos, los primos de Cintia ya tienen sus veintitantos, treinta años, algo así. No son súper jóvenes, ¿sabes? Pero son gente joven. Comparada conmigo. Vale. Y es lo que diría Cintia en ese momento. Pues, eso es lo que veo estos días. Y yo lo veo en mi hija. Mi hija no está presente muchas, muchas veces, mucho del tiempo. No está presente. Y digo que vive en un mundo cyber, ¿vale? En vez de vivir en la realidad, en el momento. ¿Vale? Y yo tengo, con eso tengo un poco de problema. ¿Por qué? Porque en mi vida como terapeuta, haciendo la hipnosis y esas cosas, yo veo que la gente en general ha perdido el vínculo con el presente, con el momento. La gente, o, en general digo, o vive en el futuro, pensando en el futuro, con sus ansiedades, de ay, ¿cómo va a ser el futuro? Espero que tenga dinero suficiente, espera que mi trabajo vaya bien, bla, bla, bla. O viven en el pasado, que es, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pasó eso? Ay, mi pasado, qué feo. ¿Vale? Y muy poca gente vive en el momento, porque el momento, obviamente, el momento es la única parte de la vida que es, que existe. El futuro no existe, el pasado no existe. Solamente ahora, en este momento. ¿Vale? Pero ahora tenemos algo nuevo, que es vivir en otro mundo. Entonces tenemos el futuro, tenemos el pasado y ahora tenemos el mundo cyber. Y la gente está hablando con otras personas, yo sé, o viendo cosas. Entonces es una interacción de una forma, pero no es la vida real. No es pasar tiempo con alguien, hablar con alguien, tener esa interacción de, no solo de palabras, sino de emociones, de ideas, de muchas cosas. Y eso es lo que veo, que vamos perdiendo un poco y espero que podamos encontrar una manera de mejorarlo, de cambiar un poco ese, ese, ese patrón que tenemos de no estar y no estar a la vez. ¿No? Bueno, pero me gustaría saber lo que opináis vosotros de eso. ¿Tengo razón o estoy un poco equivocado o lo veo mal? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, ¡hasta luego!